Proyecto de vinculación con la comunidad. Si el cielo te cae limones, aprende a hacer limonada. Los huertos familiares son parcelas contiguas a la vivienda donde se cultivan hortalizas de manera intensiva y continua durante todo el año. La producción de alimentos es generalmente para el autoconsumo familiar, pero el excedente puede comercializarse para producir un ingreso económico. El huerto familiar es una metodología para producir de forma sustentable y amigable al ambiente. Puede proporcionar a la familia, además de alimentos complementarios, productos tales como plantas medicinales, aromáticas, condimentos, flores y otros. El Centro Regional de Innovación para las Hortalizas y Frutas, a través de los proyectos de extensión agrícola, promueve la seguridad alimentaria a través del establecimiento de huertos familiares en comodidades rurales para el beneficio de las familias productoras. Estos huertos son establecidos en áreas de aproximadamente 100 metros cuadrados. Espacio ideal para alimentar 7 miembros de una familia de forma intensiva durante el año, además de brindarles la oportunidad de generar ingresos a través de la semicomercialización y el intercambio entre los vecinos. Lastimosamente, en el sector rural y periurbano no dispone de un terreno donde cultivar. Sin embargo, existen alternativas para el establecimiento y producción de sus propios vegetales de una forma inocua, aprovechando al máximo los recursos disponibles. Existen diversas formas y diseños para el establecimiento de huertos como verticales y horizontales, los cuales pueden ser construidos de materiales reciclados, tales como bambú, tubos PVC, botellas de gaseosas, llantas, palet de maderas, recipientes, plásticos, maceteros, entre otros. Estos huertos pueden ser una solución para la producción de vegetales. Son sistemas innovadores, sencillos y fáciles de construir, que nos permiten el cultivo de plantas aromáticas y otros vegetales de pequeños tamaños en estructuras que se adaptan a cualquier tipo de vivienda, apartamentos o en otros lugares. ¿Qué necesitamos para implementar un huerto familiar? Necesitamos sustrato o medio de siembra, recipiente para la siembra, semillas y o plántulas, agua y por supuesto cuidar a la planta. Pero, ¿qué tipo de plantas podemos sembrar? Se pueden sembrar cebollines, rábanos, remolachas, col, tomates, ajís, pepinos, zapallos, lechugas, plantas aromáticas en las que tenemos el orégano, la menta, el apio, cilantro, culantro y hierbabuena, y entre otras plantas. Pero, ¿cuáles son los beneficios de tener un huerto en casa? Los beneficios de tener huertos familiares en casa son diversos. Los huertos familiares caseros se logra producir alimentos de calidad y buen sabor, reducir las pérdidas de alimento, ahorro de dinero en compras de alimentos, se cultiva con calidad e inocuidad y fortalece la integración familiar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!